A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En un trágico suceso ocurrido en Manaure Cesar, Giancarlo Escobar Lozano, de 28 años, fue atacado en su propia vivienda tras recibir un impacto de bala en el rostro. Dos sujetos irrumpieron en su hogar y perpetraron el violento ataque. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica en Valledupar, donde recibe atención médica. Las autoridades investigan el hecho. En un accidente de motocicleta en la vereda El Reposo, jurisdicción de Pueblo Bello, falleció Josman David Poches, tras colisionar con la parte trasera de un vehículo, mientras que su esposa y dos hijos menores resultaron heridos. La víctima llegó sin vida a un centro asistencial y su familia está siendo atendida médicamente. Un hombre oriundo de Manaure Cesar protagonizó un lamentable hecho en el barrio Zamora de Bello, Antioquia, en el cual asesinó con un cuchillo a su pareja y posteriormente se lanzó de un tercer piso a una quebrada desde una vivienda. Manifestantes de los sectores Brisas de la Popa, Bello Horizonte 2, Guasimales y Altos de Pimienta salieron a las calles para exigir una mesa de diálogo ante la gobernación. Los protestantes aseguran que sus derechos han sido vulnerados debido a las constantes órdenes de desalojo. Me gustaría que mandaran un observador o un dron para que se den de cuenta cuántas viviendas existen en esas invasiones, tanto Guasimales y Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. Se puede apreciar nada más en esas olas, pedacitos, se puede apreciar la cantidad de casas que hay, la cantidad de familias, la gente incapacitada, por ejemplo, gente que se encuentra en una cama que no puede valerse por sí mismo. Cuatro días después de ser baleado en la avenida Simón Bolívar, murió Gabriel González Barrera, más conocido como Mono Guay, quien habría salido recientemente de la cárcel y tenía anotaciones judiciales por distintos delitos. En menos de 48 horas, dos casos de sicariato en hechos aislados sucedieron en Bosconia, Cesar. En el primero fueron baleados dos hermanos identificados como Yamil Rodríguez Zanzo, quien murió de un disparo en el abdomen, y Luis Enrique Rodríguez Zanzo mientras hacían labores de reciclaje. El segundo corresponde a Trinidad Barrios Rodríguez, quien fue asesinada con arma de fuego a la altura de la cabeza, y a Adaluz Terán, de 53 años, quien se encuentra en estado crítico. En medio del dolor y el repudio, fue sepultado el joven Oscar Arevalo, de 22 años, torturado y asesinado por delincuentes, que le hurtaron el camión que transportaba el ganado entre la vía de la Loma del Bálsamo y el Copey. Los transportadores y conductores de vehículo de carga pesada salieron a las calles de Bosconia para reprochar este hecho. Por este crimen, hay una persona capturada señalada de ser uno de los responsables. Este sujeto, identificado como Daniel Villalba, le legalizaron la captura y en las próximas horas será imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Un juez determinará su situación jurídica. Según investigaciones por parte de las autoridades, las amenazas realizadas a los líderes de Juntas de Acción Comunal del sur de Valledupar no provienen de grupos armados organizados, como se suponía inicialmente. La Alcaldía Municipal reforzó la seguridad para controlar la situación. En la vía La Mata-San Roque, jurisdicción de Curumaní, murió un motociclista tras colisionar contra una mula. La víctima fue identificada como Wilmer Toro Mesa. Según el reporte policial, el vehículo pesado invadió el carril contrario ocasionando el accidente. Alianza FC recibió en Valledupar a Envigado en la quinta fecha de la Liga Bet Plate 2024 número 2. Ambos equipos necesitaban una victoria para acercarse a los primeros lugares, sin embargo empataron 1 a 1. En la gloria, Cesar fue asesinado a bala Sebastián Ojeda, más conocido como El Pajas. Según informes, dos motorizados le propinaron varios disparos con arma de fuego, quienes al instante se dieron a la huida.